restaurante bar el moreno de carla abierto de nunes a sábado de las 12 de la tarde a las 11 de la noche todos los días música viva y los sábados de band en vivo disfruta del mejor ambiente y de las ricas y deliciosas botanas creadas con las manos de las expertas además servicio a la carta te esperamos en nuestro domicilio salida libramiento tapais les restaurante bar el moreno de carla la vas a pasar bien